¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Después de mucho tiempo estamos de nuevo en el canal, literalmente. Y bueno, el día de hoy les quiero enseñar 23 secretos que acabo de descubrir. Va a haber un conteo que va a estar monitoreando cada secreto que voy a mostrar. El primer secreto, pues, es este del museo que ha aparecido un nuevo museo en Brookhaven. Es algo guau y sorprendente. Ahora, acá hay muchas cosas. Primero, comenzando con los cuadros que están súper raros. Este señor que ven aquí parece ser el padre de Mr. Brookhaven porque se ve más viejo que Mr. Brookhaven. Y esta señora de acá no la conozco. ¡Ah! Los nombres están totalmente censurados. Y aquí también vemos a un hombre con un caballo y una mujer media rara con una pose extraordinaria. Acá también podemos cambiar a restaurante y a otra cosa más que no me acuerdo. Aquí tenemos dos más pinturas que son del pasado de Brookhaven. Pues parecen ser muy misteriosas por como veo. El color son muy antiguas. Y acá tenemos una foto de Mr. Brookhaven con su esposa Madison. Y acá, en la ciudad donde vivían antes, cuando nada estaba poblado con ciudad ni nada de eso. Esto es muy raro porque parece ser como algo que ya conocemos ya que vemos los cristales. Los que son como en rayas, como garras. Y el otro cristal en triángulo. Ahora sí, vamos a esta parte del hospital. Subimos, trepamos y vamos a tocar el logo de la agencia hasta que salga fuego. Luego nos dirigimos a la biblioteca. Ya estamos aquí, tocamos este libro rojo que va a sonar un sonido raro. Con este libro vamos al museo de nuevo y lo acomodamos justo por aquí en esta Cruz Café de este cuadrado transparente. Y se va a formar esta cosa roja que parece como fuego que estuviera hirviendo en la cruz. Y va a aparecer un fantasma extraño que parece FBI o también Mr. Brookhaven pero más parece FBI. Luego de apreciar la presencia extraña, aparece una calavera. Ahora este secreto se necesita poner en esta casa porque tenemos que encontrar la barra de poder o era una cosa que se dobla, algo así. Debajo de esta cama encuentras un botón, lo apretas hasta que se ponga blanco. Ahora te vas a la parcela número 17 porque ahí está la iglesia para que vayas más rápido y tocas la campana de la iglesia. Así se va a prender la luz de la iglesia que está arriba y luego se va a apagar. Ahora te diriges cerca a los arcos que está al frente de la iglesia, o sea en la misma línea donde está la pista. Y aquí apretas el centro de poder que es el poder de Brookhaven, prácticamente es un palo blanco. Este palo blanco vas a colocarlo al frente de este cristal triangular que ya conocemos y va a alumbrar al arco. También va a sonar un sonido muy turbio. Y van a ver estos nombres como Brave y Keen, no sé inglés, se borraron. Muy bien, ahora iremos a la casa abandonada. Está justo al frente. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¡Ha parecido a esto! Es el cristal más grande que he visto en mi vida. Y está en forma de silla. Ahora sí, vas a poner la casa amarilla porque vamos a ir al sótano de esta casa. Y al lugar donde están las sillas y todo lo raro porque vamos a comparar el libro que tengo en la mano y este libro porque son idénticos y son el mismo libro. Hay otro parecido con esta casa. Este libro también se quiere parecer a este. Vamos a los bomberos. Aquí también hay otro gran secreto que debes de saber. He colocado una escalera acá en la pared y por casualidad logré traspasar a este lugar muy extraño donde solo hay un camino. Y para salir tienes que apoyarte por este lado. ¿Y viste eso? Podemos escondernos hasta por ahí. Ponte la casa verde en una parcela. Ahora este pequeño. Y en la cocina ponte encima del refrigerador. Pon la animación herido. Saltas y te vas a pegar a esta repisa y vas a estar como volando. Desde la parcela número 21 hasta pasar por la granja va a haber un largo camino hasta un túnel. Bueno, realmente no es un túnel porque es una pared totalmente negra que puedes colocar una cama literalmente y echarte en la cama para ver qué hay a través. Y está totalmente transparente. Vamos al centro comercial donde hay un centro de modelaje. Literalmente no entiendo por qué hay un centro de modelaje acá. Pero si te diriges por esta zona vas a ver un cartel que dice Bugastra estuvo aquí. Algo así. Y pues aquí tú no ves nada. Si sacas el camión de tu inventario te vas a dar cuenta que este tiene bastantes secretos. Apreté esa cosa y se puso roja automáticamente. Ahora abro las puertas y por acá encontramos un montón de cajas que ni tienen sentido porque si te pones en primera persona no vas a ver nada dentro de ellas. Ahora tocas la manita y van a aparecer otros tipos de cosas en el camión. También puede haber camión vacío y si sigues apretando la mano vas a poder actualizar de cualquier otra forma el camión. Aquí pues está muy interesante porque al ingresar en estas cajas vas a encontrar más cosas ocultas. Acá tenemos dinero, una tele, otra tele y también tenemos armas y bombas. ¡Wow! Para construir. A ver qué más hay. ¡Ay qué miedo! Me asusté. Vamos a entrar. Creo que esto es para la gente que no tiene dónde vivir. Hay camas. Hay cajas. A ver, este es otro tipo de camión que lleva tumbas. What the fuck. Y también aparte de eso tiene rejas y un logo de la agencia. What the fuck. ¿Qué es acá esto? Y acá parece como si hubiera una explosión. Hubiera habido. A las cajas se puede traspasar pero hay dos sillas también ahí que vi. Me di miedo. Y pues apreté de nuevo y no hubo nada. ¡Qué raro! Por la gasolinera encontrarás esto. ¿Qué es esto? Pues es un tanque de llenado. Este es un ejemplo para que tú llenes tu tanque. He investigado en internet. Saqué mi tanque. Ok, vamos a verificar si el internet tiene la razón o está equivocado por primera vez. Pues no. Aquí está una manita y se parece igual a esta. Vamos a jugar una vez por primera vez en Brookhaven porque casi nunca juego tal cual como dice que juguemos. Así que bueno. Vamos a cargar el tanque. Tarara, tarara. Ya está cargando mi tanque, gente. Voy a ir a la guerra. Ok. Esto voy a hacer caso a lo que dice acá. Dice que es para llenar el tanque. Ese cuadrado negro que puede aparecer en cualquier parte del tanque. Quito esto y ahora es hora de pagar al gasolinero. Pero no hay ningún gasolinero. Bueno, pondré mi tarjeta. O si no, dinero. Toma, toma. No da. Tarjeta. Mejor tarjeta. Saca la tarjeta. No sale la tarjeta. No me aparece la tarjeta. Ah, aquí está. Ya, ahora sí. Toma. Bien. Muy bien, quitamos esto. Y ahora, what the fuck, no hay más asiento. Solo hay un asiento adentro. Estamos yendo a la cima de la montaña. Vamos a apuntar a la casa abandonada. Me voy a sentar por acá. Y ahora sí a utilizar este botón. Pongan esta casa. Pues ahora lo que haremos será apretar esto para que se abra la puerta. Literalmente entramos por acá y agarramos estos cristales en forma de garra. Ahora sí, dice sincronizando arriba. Pues ahora, si es que tienes el premium de apartamentos, colocas este apartamento y literalmente vas a observar que acá también hay cristales igualitos a estos. Son idénticos. Miren, vamos a bajar y son iguales. Tiene que ver esto con el misterio de Brookhaven. Ven, ven a actualizar a un TAM Studios. Al entrar encontrarás una cabina de spray. Apretas el botón y te saldrá un spray medio del color de tu piel. Luego después aquí, así entras por aquí y vas a poder encerrarte aquí. He dicho aquí muchas veces. Y bueno, puedes abrir y cerrar esto. Pero también puedes traspasar esto sin abrirlo, literalmente. Así que esto, no sé para qué servirá. Lo que cuenta como secreto son estos códigos que no comprendo. Hay otra habitación por acá que tiene lo mismo, que si te echas acá te puedes encerrar en esta cápsula, no sé para qué. Y también hay códigos muy raros con letras y números. ¡Party! Pues aquí es una habitación. Bueno, no es una habitación como tal, pero puedes convertir esto literalmente en una fiesta de cumpleaños. Miren, aquí hay regalos. Podemos agarrar regalo. Y también hay globos que no puedes agarrar. Porque están prohibido. Está prohibido agarrar los globos, literal. Y bueno, estoy exagerando. Bueno, también tenemos un restaurante que no está tan conocido. Bueno, o sea, puede que te aparezca en algún servidor. Pero realmente no es tan bueno como el de la otra esquina de Brookhaven. O sea, son dos restaurantes. Por aquí, lo cambias a restaurante y ¡guau! O sea, se ve más lujoso que el otro. Parece que el otro no es tan lujoso como este. Y eso se nota a simple vista. Y por acá tenemos dos puertas donde hay un almacén medio turbio. Acá también podemos convertir en una estación de autos. No, no sería estación. Es como una tienda de coches para que compres cualquier coche que te guste. Y yo voy a poner este en exhibición, el verde. Parte de la nueva actualización es esta lavandería. Por aquí hay botones. Si apretas los panchos va a aparecer un restaurante de los panchos. Porque así se llama. ¡Qué raro nombre! Ok, el secreto aquí es que si te apretas primero una comida y luego la caja de los panchos vas a buguearlo. Y vas a poder agarrar los dos al mismo tiempo. Lo mismo pasa con un plato de comida y un sándwich de estos dos. Vamos al restaurante. Aquí colocas tus platos de cualquier comida en la mesa. Luego después nos dirigimos a esta parte donde podemos cambiar de restaurante. A esa cosa que dijo ahí, no me acuerdo. Y literalmente acá aparecen los platos volando. Y puede parecer que estás comiendo un plato sentado. Nueva actualización. Agregaron una tienda de armas. Así como también se puede convertir en una tienda de artefactos tecnológicos. Y también esto se puede convertir en una tienda de cosas para autos. Volvemos a la tienda de auto. Aquí cambiamos a museo de nuevo. Agarramos el palo que ya teníamos. Y sigilosamente lo ponemos encima de este triángulo de cristal. Vamos a ver que se va a formar atrás. Este círculo amarillo que parece fuego. O el sol, literal. Y vamos a observar que acá se van a ver dos palabras nuevas. Aparte de eso. Si vamos al cementerio. Vamos a encontrar las tumbas totalmente escritas. Como si ese nombre que está ahí fuera de la persona que ha muerto. De Yuli B. Let me know. También tenemos acá otra tumba. Muy extraña. Que dice I told you I was sick. Acá está vacío. Y en la otra que dice I'm a row with a. Ah, I'm a row with. Y nos fijamos detrás de esta tumba que dice Let me know. Vemos que no hay nada. Ahora, si te caes por acá. Y tocas esta tumba por accidente. Va a sonar un rugido de un zombie. Y luego después. Te vas a fijar que por acá. Hay un logo de la agencia y de color verde. Como si un trabajador de la agencia estuviera enterrado justo aquí. Aparte si sacas un accesorio de tumba. Que es como una decoración para Brookhaven. Apretas aquí en esta manito. Vas a encontrar una tumba parecida a la que está enterrada. Aquí con esta tumba vemos una gran coincidencia con la persona que está acá. Tanto con el apellido y con el nombre. Vas a hacer un clic detrás de este epitafio. Después de haber agarrado el libro rojo y este palo que se dobla. Y vas a esperar un momento hasta que aparezcan letras detrás de esta tumba. Aquí podemos leer que dice Creador de la agencia. También agregaron esta serie de accesorios. Tenemos aquí plato con cubiertos. Comida. Tola de picar. Licuadora y cereales. En la pileta del centro de Brookhaven hay una parte en la que te puedes parar sin nadar. En el gigante restaurante de Brookhaven, el que parece más lujoso, vamos a encontrar un lugar secreto justo por aquí. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olvides suscribirte y activar la campanita si no lo estás y dejar tu like. Recuerda que ya llegamos a los 200.000 suscriptores. Muchas gracias por todo el apoyo. Los amo. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.